Gracias Presidenta, varios de los diputados propinantes fueron claros respecto a la insustentabilidad de tener un presupuesto de 198 mil millones de pesos que supera largamente cualquier presupuesto de cualquier provincia o ciudad de la Nación y pretender todo el tiempo justificar obras que indiscutiblemente son necesarias a través de endeudamiento o de remate de tierras públicas. Evidentemente, sólo la magia de la pauta oficial que acalla a todos los medios de comunicación y hace que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires ignoren la cantidad extraordinaria de recursos presupuestarios con los que contamos, que hacen absolutamente ridículo tomar deuda y rematar espacios públicos para emprendimientos inmobiliarios de viviendas sustentosas que lo único que van a lograr es gentrificar y no generar ningún proceso de integración social. Bien, yo creo que si los vecinos realmente tuvieran la información adecuada y los vecinos de los barrios de hecho la tienen y cuando reclaman no los escuchan, lo de colegiales es lo que acaba de decir el diputado Propinante en la audiencia pública, pese a que la abrumadora mayoría ha dicho claramente la necesidad de la utilización de espacios verdes, se va a votar igual. Del mismo modo que lo de Villarreal la vez pasada cuando 1.200 vecinos de 47 manzanas le reclamaron al gobierno alrededor de zonas calmas en las que no iban a poder pasar los camiones de bomberos, las ambulancias, etcétera, le mandaron la policía en Timotínez, esa fue la única respuesta. Bueno, en este caso no hay ningún tipo de consulta y si lo hubiera tampoco lo escucharían. Pero acá la clave de la cuestión es que están administrando 198.000 millones de pesos y no les alcanza. Y hoy vamos a tener que votar este remate, el remate colegiales y encima tomar deuda. Algún día se va a saber la verdad. Y algún día los Lázaro de ustedes van a desfilar todos por Comodoro Pi. Por supuesto que vamos a votar en contra, Presidenta. Bien, sobre 58 votos emitidos, tenemos 34 votos positivos, 24 negativos y cero abstención. Queda aprobada la primera lectura. Siguiente tema, por favor.